En el patrullaje que se da diario en horas de la tarde para precautelar que no hayan vehículos circulando sin autorización, se encontraron diversas motos y autos infrigiendo esta cuarentena. Bueno, hemos realizado de nuevo otro patrullaje motorizado con todas las motos del grupo especial, el grupo de reacción inmediata, donde hemos tenido ocho arrestados, dos vehículos, infractores de la norma. De igual forma el comandante del departamento de la policía llamó a la reflexión, a la gente, a quedarse en sus hogares, como así también no sacar sus vehículos o motorizados a las diferentes arterias si es que no tienen las debidas autorizaciones. El día de mañana que vamos a volver a hacer estos controles, y todos los días queremos ya no tener infractores, ya no tener gente que esté transitando fuera del horario, y vehículos que estén circulando sin las autorizaciones, y peor, ya ha pasado a las 12. Entonces esperamos que la gente sea consciente, cumpla la norma, cumpla las disposiciones, la policía va a seguir haciendo cumplir esta norma, y esperamos que el día de mañana ya no tengamos esto.